Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la... bueno, no sé si esta es la primera o la segunda, lo sé, pero vaya, que este es el mismo que la segunda, es el mismo jodido Johnson Y vamos a ver de que escapado esta vez, ojito, está jugando de 6 lakers, se va a estampar contra el Moskov, le va a inflar a palos, no me lo puedo creer, uno contra uno Sin camiseta contra el DC y le gana, y le gana papá, uno contra uno sin camiseta, le parte la boca al Moskovita Y lo manda directamente, yo que sé a donde lo manda tío, dejádmelo por abajo en los comentarios Y además chicos, de momento, dos bajas, cero muertes, cero asistencias, lleva una armadura afilada Por cierto, este Johnson se hace dos armaduras afiladas, os lo digo ya porque lo he estado testeando antes, ¿vale? Este Johnson se hace doble armadura afilada y es una puta locura, lo vais a ver De hecho mirad, le lleva casi 3k de oro, de farm Y bueno, ya lo veréis vosotros mismos que este Johnson está loquísimo, o sea, es el mismo que he casteado antes Pero bueno, no sé que partido pondré primero, si esta o la otra ¡Ojito! ¡Ojito que se da la vuelta! ¡Ojito que se da la vuelta! ¡Y le estampa! ¡Le estampa papá! ¡Dios mío! O sea, ¿habéis visto lo que ha hecho el hijo de puta? Ha hecho como, ¡ey! Me voy para, para todo Y luego ha dado la vuelta y el Moskov ha dicho, bueno pues farmeo Y cuando se ha dado la vuelta, le ha metido el derrape al Otoretto Y le ha dicho, ¡chaval! ¡No te viste la última película pa' tu casa! Y pues eso, y lo ha reventado Además lleva una armadura afilada que luego se va a pelear contra el Cloud Y le va a meter una devolución de daño brutal cuando empieza a tirar la última y todo el rollo, ¿no? Y... pues nada más, lo va a esperar, va a esperar a que se adelante, va a esperar a que se adelante ¡Uh! Decisión equivocada, brother, se va a estampar ahí contra el muro, obviamente Para frenarse lo antes posible y nada, el Lapu-Lapu le gana el duelo Al Chousito Y pues nada, Deluxe Macalux Eh... ¿Qué más por aquí? Ojito Bueno, tiene un... en realidad tiene un doble tanque, ¿eh? O sea, está jugando el Johnson Side-Lane, o sea, una puta locura, espérate ¡Uy! Ha estado muy lento ahí, no sé, WTF, no sé qué coño le ha pasado ahí No sé qué le ha pasado ahí, pero ha estado muy lento, o sea, le podría haber metido el martillazo justo conforme entraba el bush O sea, va a ser algo raro, por cierto, van a reventar al Kufra La Selena por ahí está, ojito al Lancerot que saca la kill Puede matarlo al Klaus, finalmente no Pero bueno, el Lapu-Lapu-Lumpa termina ganando la Side-Lane, ojito va por él ¡Ah! ¡Lo va a reventar! ¡No! ¡Dios! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¡Pero lo revienta! ¡Le revienta la volca en Moscú! ¡Racha de bajas! No me lo creo, tío ¡Johnson solo laner! ¡Johnson solo laner, tío! ¡Este es el nuevo meta, chicos! ¡Johnson solo laner! ¡Reventándole la cabeza a una DC! No me lo creo, bueno, va a morir la Selena ahí Termina palmando, el Lapu-Lapu lo va a intentar, ojito, le puede machacar ahí al Klaus y se va con un gramo de vida Eso sí, la torre la saca Y nada, el Lapu-Lapu a ver lo que aguanta De momento lo ha... Bueno, ha sobrevivido, que no sé ni cómo lo ha hecho Pero lo ha hecho Y de momento Johnson es el que más farm tiene de todo el equipo De todo el puto equipo azul El que más... El que más kills lleva Y el que más farmeo lleva es el Johnson ¡Johnson solo laner, rubo, meta! ¡Me cago en la puta! Las cosas que os traigo, eh Las cosas que os trae el papá Black Luego no me jodas Así sí, si termina una temporada Así sí terminamos la temporada... Así sí terminamos bien la temporada 18 Y pasamos a la temporada 19 O sea, es que esta es la última... Este es el último casteo de toda la... De toda la season... De toda la season... Eh... De toda la season 18 Ya la próxima a la season 19 Y bueno, está bajando Ojito, ojito, ojito Se puede encontrar Moscú Finalmente no Y nada Se va a estampar aquí Y pues no, pues se la suda Pues bueno, sigue con el coche Pim, pim, pim Toretto, 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 Toretto Toretto, 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 Toretto Y bueno, se queda aquí en medio Va a pushear la midlane Nice Bueno, eh... Nada más Lleva doble armadura afilada Muchos preguntan a Black ¿Por qué lleva armadura afilada? Sencillo, chicos Tiene mucho más escudo con la pasiva Esa es la razón The reason Eh, ojito Que se van aquí a pelear A ver, derrapa, 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 derrapa ¡No! Se escapó la hija de la grandísima Pero bueno, el derrapa ha estado Joder, cómo ha pillado la curva esa, eh Cómo ha pillado la curva Y bueno, ahora se va a hacer un... No sé qué se va a hacer Pero parece que se va a hacer defensa... Bueno, se va a hacer daño a P Ojito El Cloud ahí como tira una ultimate O sea, el Cloud contra el Johnson no hace una mierda, eh El Johnson se revienta al Cloud Eso lo digo yo El Johnson le parte la boca al Cloud Yo creo que se puede hacer un tiempo fugaz No sé, veo muy probable un tiempo fugaz Eh, para este Johnson De hecho, no sé si creo que se lo he visto antes en alguna pill Pero yo veo muy factible un tiempo fugaz para este Johnson Y... Y nada, a ver qué... A ver qué pasa De momento lleva 3 a 0 kills, eh O sea, es una puta locura, tío Es una puta locura esto Y bueno Nada más a tirar la ultimate Se va a estampar contra el Mosco ¡Oh, no estampó! Lo va a intentar reventar Ojito Le tiene que meter ahí con todo Le sale el escudo de la pasiva Ojito que va a poner, 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 va a poner Lo va a intentar matar Llega la Gilda por la espalda Se tiene que echar atrás Mucho cuidado, vale Las tunean por ahí Le pueden meter el Flow guaca guaca Y bueno, por otro lado han matado al... Lapu Lapu un palumpa Que se intentaba ahí meter hasta la cocina al solito Y bueno, nada Minuto... Bueno, vamos a llegar al minuto número 9 casi De match Y bueno, se ha quedado a una mierda Espérate, no sé si le va a tirar Stump Era bueno el intento, pero... A ver qué pasa Ojito, ojito, ojito ¡Aaah! ¡Por ese cabrón! ¡Mátalo, brother! ¡Mátalo, brother! ¡No! ¡No! Se quedó solo Vamos a ver Eh... Martirazo Y no, no, no le robó la moneda Eh... Se intenta meter por aquí el Kufra Tampoco lo consigue Y bueno Acaba de finalizar por ahí el Lancelot Y... Nada más Lleva una doble tank, tío Pero es que los que están fallando son El Lancelot El Lancelot y el... Bueno, el Lancelot y la Selena Diría yo que son los que tendrían que encargarse de hacer daño Y están super pochos, ¿sabes? Eh... Bueno, va a intentar huir Le va a meter ahí No hace falta Se lo termina cargando Ojeito que va para la midlane Les va a hacer La del Toretto trasero ¡La trasera del Toretto! ¡Pah! ¡Pah! Se estapa contra todos Mata a la Gilda Se va directamente a por el otro Y bueno Mega baja Que se ha marcado Pero... Eh... Nada, termina muriendo Baja triple para Cloud Lleva, como os decía Un tiempo fugaz Y pues eso Eh... En fin Es que el Cloud va a 6 a 0, tío Es que también Es que no me jodas El puto Cloud va a 6 a 0 Pero es que... La Serena y el Lancero Dejan muchísimo que desear O sea, están empanadísimos Eh... Buen intento de Lapu Pero es que la ha cagado O sea Tenía que haber impactado Con la primera Con la Ultimate Y no ha impactado No la ha dado Y eso sí Lo que le ha costado la vida Y bueno Llevan doble ADC La verdad es que Eh... Por Johnson lo veo guay Pero es que el resto de... ¡Ojito! ¡Que se acerca por aquí! ¡Dios! Le ha hecho la esquivada Le ha hecho la esquivada Suprema Y nada El Johnson se va a tener Que echar atrás Espero que no le active La pasiva Vale No le activa la pasiva Así que no problem bro Y nada Está por aquí el otro Le va a intentar estampar Va a aparecer el otro Por la espalda Ta 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 Y nada Termina sacándola aquí Sobre el Bosco Y nada Ha conseguido tumbar La torre El Kufra No sé ni cómo Pero la ha conseguido Y ojito se mete aquí con todo La Selena Pues bueno Se queda ahí un poco meke meke Ojito está llegando ¡Por la pala! ¡Lo puede pillar! ¡Pillad a ese hijo de puta! ¡Matad al cabrón! ¡Matad a ese cabrón! ¡Matadlo! ¡Matad al Cloud cabrones! ¿Por qué focuseas a la Luigi? ¡Puto Lancelot! ¡No me lo puedo creer! ¡Matalo brother! ¡Bien! 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 ¡Bien brother! No hiciste bien por una vez en tu vida Y encima te sacas una triple chaval ¡No sabes qué suerte tienes! ¡Brother! Esta noche Vaya, vaya Esta noche El... El ganso va a flipar Y bueno Se va para base Será por hecho que El Lord se lo puede sacar sin ningún problema Dios Lo que pensaba que iba a ser una partida súper easy al principio Cuando el equipo azul iba con el 6-2 Se ha convertido en una partida súper extrema, eh Se ha convertido en una partida súper extrema, tío O sea Un puto Johnson solo en aire Es la primera vez En mi vida que veo esta puta mierda O sea Johnson solo en... O sea Juro que nunca he visto un Johnson solo laner Nunca Nunca he visto un Johnson solo laner Eh... Nada más vamos a ver que termina pasando Pero bueno Eh... Intenta meterle ahí el waka waka Va a salir el Lord por la bot lane Que de hecho es la bot Eh... Ha sido la línea más pusheada que ha sido la de Johnson Y bueno Se saca el buff azul El Johnson Va con 5 bajas Se ha muerto de una asistencia Lleva a revivir Lleva a tiempo fugaz Bueno No sé qué cojones se han hecho Pero bueno Ojito Va por el... Va por el cloud Va por el cloud Va por el cloud No Uy, 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 uy Espérate que le pueden pillar Y tiene que tirar el mono, eh Cuidado que tiene que tirar el mono Espérate Que se la puede meter Buenísima 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 el Cufra papá Buenísima el Cufra papá Espérate Puede matar al Uoji ¡Buah! Martillazo ¿Dónde ibas perra? Martillazo en la boca Y bueno Se estampa aquí con estos ahora Eh... No sé si la... No sé si la ha activado la pasiva Creo que no Puede matar a la Gilda Ojo que puede matar a la Gilda Y se escapa por la mínima Y el Lord Míralo hasta donde llega tú Madre mía Los tanques están cargando La puta partida De hecho Eh... No sé si se va a finiquitar la máscara Ahora Yo creo que si se va a hacer la máscara de coraje En realidad le conviene Ese speed up que le proporciona Y bueno Ojeto el coche que sale de nuevo El coche que sale de nuevo Toretto arranca Los motores Lo reto Acá arranca los motores Y está buscando víctimas papá Madre mía Toretto, Toretto ¿Cómo la lleva Toretto? Madre mía Lleva un revivir Lleva de todo el cabrón Y bueno Vamos a ver ¿Cuál será su estrategia? Mira como derrapa papá Brum, brum, brum Óxido nitroso Eh... A ver a quién se engancha ahora Sigue dando vueltas O sea, ahora mismo está ahí Como en plan En plan parking privado ¿No? Está ahí Uy, uy, uy Dando vueltas por ahí Y bueno Mira es que mira como derrapa ¿Eh? Derrapa perfecto Eh... Ojeto que puede pillar al Cloud Puede pillar al Cloud Buuuh Espérate, espérate Que va por ellos No se quiere estampar De momento no se quiere estampar Por ahí Va, madre mía Madre mía El coche, el coche, el coche El coche, el coche Abralúo Gigi en la base Saboreando la fuente Y lo mata con un puto martillazo Y mata también al Chou Mega baja Mega baja que se saca No me jodas No me jodas Mega baja que se saca La puta que lo parió este Johnson Pero quién es, joder Es un pájaro, es un avión No es un puto Johnson Que se va a intentar Se puede matar Con la evolución de daño Se mata al ese, eh Cuidadito Martillazo ahí al otro Vamos a ver ¡Ayudadle! ¡Ayudadle, coño! ¡Ayudadle, coño! Y se marcan un Savage Dios, qué malos son, tío Qué malos son los del equipo azul No, por favor No pueden perder esto, tío No No, de verdad, tío El Johnson no puede perder esto No, tío El Johnson no puede perder esto No me jodas No me jodas El Johnson no puede perder esto, tío A ver, nueve segundos Para que aparezca el Kufra Vale, se han quedado sin minions Así que están jodidos Madre mía Porque tenían un minion pocho Si no, buah Esto hubiera sido un problemazo de flipas A ver si el Kufra puede salvar la partida Eh... Tiene que echarlo atrás Tiene que echarlo atrás al minion Los echarlo atrás Lo va a intentar Pero, Dios Súper ajustado Súper ajustado Todo tiradle para allá Corred ¡Hostia! ¡El Nexo 1 de vida, hijos de puta! ¡El Nexo 1 de vida! ¡Vamos, chicos! ¡Se puede remontar! ¡Se puede remontar, chicos! ¡La puta que los parió! ¡Se puede remontar! Esperad Cuidado, cuidado, cuidado El tanque, vale Matan al Chou Matan al Chou Pero se va a morir aquí En la pulapu Intenta aguantar el Johnson Intenta aguantar el Johnson Pero su equipo es muy manco ¡Su equipo es muy manco! ¡Su equipo es muy manco! ¡Corre! Se va a morir el Kufra Pero tenía el revivir Espérate que lo van a intentar matar Se va a meter aquí La Selena Le va a meter un stun Vamos a ver Tienen que aguantar como sea El Johnson tira el último coche Puede palmar Van a reventarles el Nexo ¡No! Y pasamos al siguiente ¡Mmm! Muy buenas a todos Socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos Hoy os tengo por aquí ¿Cómo juega el mejor Johnson del mundo? Y bueno Es el último de la temporada chicos It's the last of the season Y bueno Eh... Nada más A ver cómo va Hostia Lo acaba de matar y todo ¿Eh? Madre mía Cómo pinta esto Esto pinta regular Pero bueno Eh... Lo que estaba comentando chicos Eh... Este es el último top global De la temporada Y nada Nos despedimos de aquí Con el todopoderoso Johnsoncito Espérate El coche El coche Madre mía A ver Bueno Se acaba de estampar ahí Eh... Espérate Que van a pillar al otro ¿Le pueden meter el martillazo? No Lo falla Y bueno Eh... Nada más Por aquí Que van a reventar Abajo En la botlane Al... Al... Al Yuzon Que la verdad es que me extraña O sea que un... Zammuz le ganará al Yuzon En el tunnel de Idly Pero bueno Y bueno chicos Ya sabéis A partir de mañana Tenemos temporada número 19 De Mobile Legends Así que bueno Volveremos a tener a todos los globales Para castear de nuevo Absolutamente A... Por dios Se acaba de suicidar Pero tendremos a todos los globales Para castearlos de nuevo Y... Pues bueno Pues que lo tengáis en cuenta Mañana vuelven los globales Esos que os gustan tanto El global Alucard El global Gusion El global Pues todos esos que os molan tanto ¿No? Eh... Pues bueno nada De momento tenemos aquí El mejor Johnson del mundo Que la verdad es que es una puta locura O sea que he estado viendo las partidas Y la verdad es que saca partidas Con 6 kills encima O sea una puta locura Y bueno Eh... De momento se está haciendo Armadura afilada O sea lo tengo muy claro Que se está haciendo armadura afilada Y bueno Espérate que va a sacar el coche El coche El coche El coche El coche Se estampó No puede ser Se estampó papá ¿Qué pasó aquí? Se estampó solo No me lo puedo creer Se le va a tirar Alucard encima Y bueno Y termina muriendo Madre mía tío Si hubiera estampado contra ellos Lo hubiera sacado bien Pero es que Le ha salido bastante mal la jugada Y bueno Se va a ir ahora para la base Eh... Y no sé yo Se le va a tumbar aquí en top Eh... Pero bueno Queda mucho match por delante El show Tiene pinta de ser Supre madre Vale Tiene pinta Quiero decir Y bueno Vamos a ir Pasando de momento El equipo rojo Le saca Eh... Tres casas Aproximadamente De farmeo Al equipo azul Ojito Va el coche El coche El coche Lo va a matar Mata al Cecilion Este coche Está muy loco Este coche Está muy loco Ojito Espérate que le tienen que ayudar Pim pam pum Bocadillo de atu Le van a caer con todo Se salvó Por los pelos De un calvo O sea Bueno Por lo mío Ya no Ya no estoy calvo Pero bueno Se muere también Por el otro lado El Bruno Y nada más No sé si va a tirar El coche de nuevo A ver Lo tienen Nueve segundos Para así No nos da tiempo Pero bueno De momento Tres casas Bueno Algo ya menos O sea Casi 2,4 casas Que le saca ahora mismo El equipo rojo El equipo azul O sea Remontable De momento Y nada Vamos a ver Cómo va la cosa Pero Tengo ganas ya De que el Johnson Se haga algo De defensa ya O sea Una armadura afilada La verdad es que le vendría Muy bien Ojo Ojo Uy Intenta pegar la patada Al Cecilion Así que bueno Acaban de reventar Por ahí a la fascia Y nada 8-11 O sea Le saca 3 kills El equipo rojo Al equipo azul Y bueno También se tendría que hacer La Atenea Que desde mi punto de vista Se ha hecho de momento Armadura afilada Pero Este Johnson Debería hacerse La Atenea Lo tengo bastante claro Y bueno Le van a reventar ahí La torre Lo hacen sin mucho esfuerzo Tenemos aquí también Al Bruno Aunque bueno Bruno va un poco Meke meke O sea Va 1-3 En realidad Y pues nada Vamos a ver Que pasa aquí Ojito Bueno Le ha pegado la ultimate Y no se ni para que Pero bueno Ojito El coche Estampa ahí Contra el lugar Espérate que lo puede matar Lo puede matar Lo mata Lo mata papá Con el ejecutar Y bueno No se Le va a meter la ultimate Pero Creo que puede sobrevivir Perfectamente De hecho es más A lo mejor Los matan Hostia Hostia la fascia La cagada Que ha tenido la fascia Ahí Y bueno El show está por aquí Pero Se hubiera bajado Se ha sacado Kill fácil Nada más Tiene la ulti En 4 segundos De momento Dos bajas Dos muertes Una asistencia Y bueno Va a intentar matar Al todopoderoso Zammus Pueden matarlo Entre los dos No deberían de tener Ningún problema Va a aparecer por aquí El showsito Vamos a ver Lo que no sé Es por qué No tiene Cortacuras El Yuzon Cosa que debería tener Muy claramente Y bueno Consigue escapar El show Sobrevive el show Espérate Se va a estampar Aquí con todos Va a intentar enchufarle Ahí al Zammus Al Zammus La verdad es que El Johnson Le podría joder mucho La vida Por el tema De que Bueno Tira la ultimate Se muere No consigue terminarla Y bueno Mucho cuidado Se puede morir El Johnson Se va a morir El Johnson Se muere Pero Dios A puntito de sacar El Cecilion Pero está demasiado fuerte Ese Zammus O sea Es que va a 7-0 El Zammus Es que va a 7-0 Es que lo tiene Muy complicado El equipo azul Pero bueno Vamos a ver Cómo va la cosa Se pelea aquí Con el Alucardo Con el Alucardo Malardo Y bueno Por aquí Pegándole chorazos Aquí al Bruno Lo van a matar Lo terminan matando Y bueno Nada más Dos a tres A ver El Johnson No va mal No va mal Aunque hace algunas cosas raras Pero el Johnson No va mal del todo Pero es que Yo que sé Tío El equipo azul Es que el Juzon Lo está haciendo mal El Juzon debería llevar Un corta curas Por lo menos Y pues no sé Qué está haciendo Bueno Va a estamparse aquí Se estampa aquí Contra los del equipo rojo Le pega un machetazo Se va a meter aquí Con todo el El Atlas El Juzon Pues se va a quedar solo Creo yo Porque no hay nadie Ahora mismo hay para pelearlo Así que bueno Al final se echa atrás el Juzon Y nada Podemos tener pelea Aquí está el show Que se ha puesto a pushear La verdad es que No sé cómo se han dado cuenta De que estaba en el bush Bueno Se meten en el bush No sé cómo se han dado cuenta Que estaba en el bush O sea Era bastante Evidente que estaba en el bush Y nada más El Zammus Es que le tienen que pillar Un corta curas Y nadie se compra un corta curas Y se debería comprar un corta curas El primero El Juzon Se debería pillar La Deathly Blade Al menos la primera parte Y bueno Eso es lo que haría falta Luego también La Faisa Se podría pillar Un colgante Un collar Un collar de dureza Y con eso Podrían contrarrestar al Zammus Pero es que hasta que no se compre Corta curas Zammus no le van a ganar Luego también Tienen al Roger Un poco fedeado Bueno un poco no Bastante fedeado Y nada El único del equipo rojo Más o menos así Que da el callo Es el Es el El otro Esperate Va a entrar Va a entrar Va a entrar Se estampa aquí Contra el Atlas Vamos a ver que termina pasando Van a intentar engancharle Con todo Se va a acercar por ahí El Cecilion Espérate Ultimate buena de Fasha Ojito que puede pasar aquí Se puede morir alguno que otro Se muere el Cecilion Le va a golpear aquí Puede intentar O sea no sé por qué No se meten con todo No entiendo por qué No se ha metido con todo Yo creo que podían Haber ganado la TF Si se metía el Johnson Yo creo que la TF La podía haber ganado Y no sé por qué Se ha echado atrás O sea no tenía sentido ninguno O sea no tenía ningún sentido Que no se echará adelante O sea tenía una armadura afilada Perfectamente podía aguantar Todo el AD No sé yo creo que ahí El Johnson Se ha rayado Y tenía que haber El Johnson ahí Tenía que haber tirado Para adelante Muy claramente Y no lo ha hecho Y bueno Nada más Le ha metido ahí Si no me equivoco La máscara de De coraje Vamos a ver Vale Le consigue enganchar por ahí Se va a acercar el Zambus No lo consigue Pero es que tío El Zambus hasta que no le compren Un corta curas Es que Es free Es free Es que es free Espérate que pueden matar por aquí Al toposo Zambus Vale Matan al Zambus Se queda el equipo rojo Sin Zambus Justo antes de que llegue el Lord Por lo cual Eh Pueden Van a aguantarlo Deberían de poder aguantarlo Sin ningún problema En un 5 contra 4 Y sin el más duro Del equipo enemigo Además del shutdown Que se acaban de llegar Eh Pueden pelear inclusive Bueno Acaba de llegar el Lord Tienen que ir a cubrirlo Y bueno Tienen al Bruno de ADC Que aunque bueno Sea malo Pues hostia Van a perder la torre En efecto Tío ¿Cómo podéis perder la torre? No me explico Cómo han perdido la torre O sea No deberían haber perdido la torre Ni de coña Y me han renunciado Contra 4 Es que no sé Han tenido una cagada muy grande No sé cómo han perdido esa torre Y bueno Eh El Johnson ya lleva Dos armaduras afiladas Y Y nada Lleva dos armaduras afiladas Y nada Parece que va full Defensa D Pero es que debería de llevar Una Una Atenea Para ese Para ese Todo poderoso Hostia Acaba de matar al Alucard Se va a morir ahora el show Pero Ha matado al Alucard Y bueno Vamos a ver Va a salir el coche El coche El coche El coche El coche Hostia Pero que What the fuck What the fuck ¿Qué le pasa a ese coche? Que le retiren el carnet Por favor Y bueno Va a aparecer por aquí el Yuzon Van a matar a la Fasha Se va a meter con todo el Yuzon Y nada O sea Nada GG Acaban de vender la partida O sea Sencillamente no tiene más Acaban de vender la partida Y pues nada Aquí está el mejor Yuzon del mundo Perdiendo partida Pues muy bien O sea Acaban de throwwear Literalmente Va el coche Va a estamparse ahí Va a intentarlo O sea con la kill Pero nada Pasamos al siguiente Subtitulado por Jnkoil